Volvemos a la pausa y seguimos integrándonos. Cristian Palacio es un locutor nacional y además canta. Nuestra compañera Carolina Pantano estuvo echado con él. ¿Vamos a conocerlo? ¿Cuándo empezaste tu carrera como locutor? Como locutor profesional en el 95 me recibí y empecé a trabajar en lo que era cadena top 40 ya con 20 y pico de años. Pero que hago radio desde los 17 años. Y después seguí en la empresa con FM100, con Radio Mitre hasta el 2000, casi 2010. ¿Hace cuánto cantás? Y de toda la vida. Cantando de chiquito también hay una etapa como pre-profesional y profesional digamos porque para cantar uno nace con mi papá que coleccionaba discos de pasta de antiguos. De Gardel sobre todo, con él empecé a cantar a los 7 años y empecé a estudiar canto recién a los 15. Y profesionalmente mi primer disco fue en el 99-2000 donde empecé a viajar bastante. Pero cantar, te digo, canté toda la vida. Llego, gracias a Dios. ¿Te ayudó como locutor para ser cantante? Sí, 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 como sí. Porque me conocieron como locutor. Entonces me iba muy bien, gracias a Dios, como locutor. Y ahí tenía la posibilidad de que las compañías discográficas pudieran hacerme conocido. La primera oportunidad fue yo conduciendo un programa en el 96. Y me invitaron a cantar. ¿Vos cantás? Sí, tango. Y canté un tango. Y ahí vinieron unos representantes a decirme, ¿no querés dar un disco? Pero no de tango. Porque el tango no era vendible en esa época, no sé qué. Y la cuestión es que, bueno, yo les hice caso. Ahí me ayudó la profesión porque fui locutor. Pero cantando en un programa me descubren como cantante. Entonces sí, siempre me ayudó mucho que me conocieran como locutor primero. ¿Qué es para vos la radio? La radio es un vehículo maravilloso de sentimientos, de emociones, de silencio, de compañía permanente. La radio, desde lo formal, la radio es una compañía permanente para el oyente. A mí me han devuelto tanto cariño los oyentes. Me he trabado tanta amistad hasta el día de hoy con muchos. Yo de acá vengo a San Juan por la amistad con el que primero era un oyente y después fue mi amigo. Y muchos amigos tengo acá. En la radio uno puede jugar maravillosamente con el oyente y tener esa respuesta. Para mí es un lugar de vinculación. ¿Compones tus propias canciones? Sí, sí. Y me le he animado el tango hace poquito, donde compuse ahora unos tangos que estarán en mi próximo disco. Yo venía haciendo un género que es el pop. Ahora, en el último disco reversioné, pero también me gusta mucho la cumbia, aunque parezca mentira. Los tangueros me quieren matar. Y a mí me parece que es un ritmo muy auténtico, muy latinoamericano en el mundo. Tiene una fuerte impronta. Entonces yo creo que la manera de reivindicarlo era juntarlo con una música tan elitista como es el Bossa Nova. Cuando hice ese cruce, todo me generaste hasta el re loco. Y ¿sabes qué? Ese disco fue muy maravilloso. La respuesta que tuvo en los oyentes, en la gente que me dijo, che, están buenísimas las versiones. Y este salto que doy al tango ya hace dos años y medio, en la composición de tangos nuevos, es animarme a un género que sí, tengo mucho respeto, porque los letristas de tango son muy buenos, grandes, poetas. Yo humildemente he hecho unas letras y le he puesto la música. Y en el próximo disco obviamente eran algunos tangos míos y tangos muy conocidos. Esa va a ser como la idea del quinto disco. ¿Llevas tu música a otras provincias? Sí, he estado por Tucumán, he estado por Salta, Corrientes, Entre Ríos. No hice tanto el sur, siempre fue para el centro de Córdoba. En Córdoba canté con La Barra, que es un grupo de cuarteto muy conocido. Y sí, me encantaría que la música siga paralelamente a mi profesión de locutor, seguir con la música porque es algo que amo, que siento que me da felicidad. ¿Has trabajado con personas con discapacidad? La verdad que con un chico que estaba en la radio, un chico que tenía cierta dificultad en el movimiento y tenía una tarea más bien pasiva, porque, o sea, de administrativo, pero no específicamente en mi área. Sé que estaba dentro de la radio Javier y creo que al día de hoy está todavía. ¿Cuál es tu sueño? Bueno, mi sueño es, este, quizás seguir teniendo una vida artística, que es la que quiero, que es la que me hace feliz. O sea, radio, seguir cantando, me gustaría ir componiendo, sobre todo que me gusta mucho componer. Tener el tiempo para detenerme a contemplar y a poder componer. Y después seguir cantando, es un sueño más... seguir cantando, vivir, disfrutar, eso. Te provoque risa, permitir agua a tu piel. Para todos ustedes, muchas gracias, muchas gracias.